¿Quién es JN? Que me diga quién es JN Porque si no lo voy a eliminar El Jefferson tiene problemas Del internet Por eso está ahí con la cámara apagada ¿Quién es JN? Y Galaxy Galaxy Esa es la Josefa Parra Sí, la Jose Ya, JN se salió Perfecto Muy bienvenido a la clase de matemáticas Es la mejor clase de TOA La más entretenida Porque a todos nos gustan las matemáticas Nos encantan las matemáticas Y antes de partir Quiero desearles un muy feliz día del estudiante Soy muy feliz de ser su profesora Y que ustedes sean mis estudiantes de sexto básico Les mando un abrazo enorme enorme en este día Que es su día Y decirles que son muy importantes para nosotras Y espero que en este camino que nos queda de recorrer Podamos no solo ir aprendiendo estas cosas Que son contenido y que les va a servir para la vida Sino que también nosotras podamos ayudarlos a ustedes a ser mejores personas Los queremos hartos Así que feliz día del estudiante ¿Tía quieres saludarlos? Sí, a mí me gustaba que las cosas fuesen distintas Pero bueno, las cosas son como son Y desearles un muy feliz Y como dijo la tía Sin ustedes nosotros no existimos No seríamos nada No nos serviríamos para nada Así que gracias a ustedes Nosotros existimos Y somos muy felices de lo que hacemos Así que eso Feliz día Tío, Raúl le quiere decir Raúl Está levantando la manito Tía ¿Quién tiene hijos o hijas? La tía Katy y la tía Titi Entonces feliz día Ya Muchas gracias Pero aunque la tía no tiene hijos biológicos Para nosotros ustedes de verdad A veces uno se hace como madre de ustedes Así que Nos preocupamos mucho del proceso Y que ustedes estén lo mejor posible Así que cualquier cosa Somos sus profesoras Pero también podemos ayudarlos en lo que necesitan ¿Sí? Así que así partimos la clase de matemáticas Tía Titi ¿Quieres saludar a los chicos? Sí, yo quiero sumarme Bueno, primero que nada Buenos días a todos Ya recién nos vimos en la clase anterior Pero quiero sumarme a las palabras De la tía Karina Y de la tía Katy Porque sin ustedes No estaríamos acá ¿Ya? Y decirles que Me siento muy orgullosa De que estén presentes Y que se conecten a las clases Porque sé el esfuerzo que hay Detrás de cada familia ¿Ya? Y eso se valora mucho Sí Así que ya pronto Nos vamos a volver a ver Ya va a pasar esto Para que volvamos a estar juntos Sí Y mientras esto dure Lo importante es que estamos con salud Que todavía Como otras escuelas que han perdido Niños Han perdido su vida Su familia Nosotros al menos estamos todavía Aquí vivitos Y podemos cuidarnos Y vernos Y conectarnos Así que eso es lo importante ¿Ven que yo también? Casi vi el peligro ahí El cómic Así que les mando Un abrazo enorme En este día Y de esta forma Partimos Tía Katy La clase de matemáticas Instrucciones de la clase Primero que todo No escriba Porque vamos Yo cuando yo le indique Que escribe Escribe ¿Eh? Cuando ¿Ah? No Cuando Yo le diga Que escribe Escriba Cuando no No Y la clase de hoy Es un poco complicada Pero lo primero Que necesito que anote Es que el día Diecisiete de mayo Lunes Diecisiete de mayo Prueba de matemáticas Anote eso En grande Que no se le olvide ¿Cuándo tenemos prueba tío? El lunes diecisiete de mayo Vamos a estar preparados Para el próximo La próxima clase ¿Cómo? Demi discúlpame Me he olvidado lo que dije Dijiste que estamos preparados Para la clase Sí Dijo el Lenny Ah, preparado para la clase Ah, ya Perfecto Entonces El Tía nos faltó La pura Belén Sí Y la Fernanda ¿Está? ¿Está la seña? Dice Javiera Valentina Ah, sí Ahí llegó Sí Es que hay computadora De mi hermana Sí Le voy a poner su nombre Ahí sí Ahí sí Es Lenny, no Lenny ¿Qué pasó? Es que te escribió la tía Lenin Y es Lenin nomás Estoy diciendo Tía, ¿con qué llevamos a trabajar? ¿Así? Lenin Lenin Sí O con un Con dos Con dos Sí, no sé Acá también La ucina Ah, no Me falta Ok Chicos tienen que entrar Y renombrarse Porque yo no puedo estar Poniendo sus nombres Ya Tengo una pregunta Sí Dígame ¿Con qué guía vamos a trabajar? Hoy día no Ahora en la mañana Nunca trabajamos con guía En la tarde Ahí no conversamos Entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque es para Porque vamos El objetivo de la guía, ¿o no? Sí Después ponen el objetivo de la guía ¿Ya? Listo La clase anterior Nosotros hemos estado viendo Todo lo que tiene que ver Con fracciones ¿Qué vimos la clase anterior? Cuéntenme Levantando la manito Me van contando De lo que se recuerdan Levantando la manito de Zoom ¿Ya? Le vas a joder Jefferson Lo escucho Multiplicando las divisiones Multiplicando las divisiones A ver Multiplicando las divisiones Jefferson ¿O multiplicando otra cosa? Multiplicando las fracciones Multiplicando Ya 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 Bien Ese multiplicar fracciones Le Demis Multiplicamos Cruzados Ah ya Multiplicamos cruzados Pero ¿Pero qué? ¿Cómo se llamaba ese multiplicar? Las fracciones Ya Bien Bien Fracciones Pero ¿Cómo se llamaba el contenido? Está bien Multiplicamos Comprobar Ya Comprobábamos cruzados Bien Buscando ¿Qué cosa? Fracciones Amplificando Equivalentes De forma Equivalente Bien Por ahí escuché Buscando fracciones equivalentes Y como bien dijo Alexis Amplificando Aprendimos A buscar fracciones equivalentes Que sabemos que la fracción equivalente Son fracciones que representan La misma cantidad Pero se escriben de forma Diferente ¿Sí? Entonces nosotros ya aprendimos eso Y aprendimos que una de las formas De buscar estas fracciones Es amplificando ¿En qué consiste amplificar? ¿Cómo amplificamos? Multiplicando Ya Multiplicando Al numerador Y al denominador Por números distintos No No ¿Verdad? Por el mismo Número ¿Qué condición tiene que tener? ¿Puede ser cualquier número? ¿Puede ser cualquier? Sí Cualquier número Menos el cero Ya Cualquier número Menos El cero Del uno al nueve Entonces Ojalá Mayor de uno Mayor de uno ¿Ya? Sin incluir Al cero Excelente Súper bien Hoy día Vamos a aprender Otra forma De buscar fracciones equivalentes Pero si la semana pasada La buscamos multiplicando Esta semana ¿Cómo iremos a buscarla? Dividiendo Dividiendo Muy bien Dividiendo Y ese proceso Se llama Simplificación Ese proceso se llama Simplificación Tía Póngamelo para Ya No van a copiar Nada No van a copiar Absolutamente Nada Porque Esto yo después Lo voy a enviar ¿Sí? Y después usted va a pasar El contenido La semana pasada ¿Copiaron el contenido De la semana pasada? Yo sí Tienen que hacerlo Porque cuando yo revise El cuaderno Yo voy a revisar Todo esto escrito Y eso es con notas ¿Ya? Entonces ustedes Tienen que tener El compromiso De que lo van a escribir ¿Ya? Porque la única manera Que puedan estudiar Ay, me estoy yendo Para abajo Se me cayó la silla Listo Casi me caí Otra vez Ya Simplificación Todos los ojitos Mirándome A ver La Fernanda No me está mirando Eso es Al Emiliano No lo veo Le veo el gorro Y yo quiero ver Una personita Y no quiero ver Un gorro ¿Ya? Así que bájenme La cámara Emiliano Y se saca el gorro Igual que en clase Simplificación También Puedes obtener Fracciones equivalentes Simplificando Una fracción ¿En qué consiste Simplificar? En dividir El numerador Por el denominador Por un mismo número Mayor que uno Y que sea divisor De ambos O sea ¿Se acuerdan Que la semana pasada Amplificábamos Ambos números Por el mismo número? ¿Se recuerda? Sí Ahora Vamos a dividir El numerador Con el denominador Por el mismo número Pero tiene que tener Una característica Que debe ser Divisor De ambos ¿Qué creen ustedes Que significa divisor? Que lo va a dividir Ya Que lo va a dividir Pero ¿De qué forma? ¿Me tiene que sobrar O no me tiene que sobrar? Que tiene que sobrar No Ahí está la característica Que no Puede tener Resto Debe Dividirlo De forma Exacta Exacto Significa Que tiene Resto Cero Por ejemplo Aquí tengo El cuatro octavos El cuatro Con el ocho ¿En qué tabla Están? En la del cuatro Y en la del ocho Ya En la del cuatro Sí Pero en la del ocho No ¿En qué otra tabla Está el cuatro Con el ocho? En la del dos En la del dos También ¿Verdad? Eso me indica a mí Que puedo dividir Al cuatro Y al ocho O por dos O por cuatro En el ejemplo Nos fuimos por el caminito corto Lo dividimos por cuatro Porque me cabe De forma exacta O sea Nos sobra Cuatro ¿Qué número multiplicado Por cuatro Me da cuatro? El uno Cuatro por uno Porque digo el cuatro ¿Cuántas veces me cabe en el cuatro? Uno O la pregunta que a mí me gusta ¿Qué número multiplicado Por cuatro Me da ocho? Dos 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 ¿Verdad? O el cuatro en el ocho Me cabe dos veces Cuando yo digo Que el cuatro Me cabe en el ocho Dos veces ¿Me sobra? No No Por lo tanto No puede sobrar Y debe ser el mismo número Para el de arriba Y para el de abajo O sea Para el numerador Y para el denominador Atención Para los que no han entendido todavía Simplificación Simplificación Se divide el numerador Cuando digo numerador ¿De qué número estoy hablando? De En este caso Del diez Ya Del número de arriba Y cuando digo denominador ¿De qué número estoy hablando? Del número El número de abajo Entonces se divide El numerador Y el denominador Por un mismo número natural Mayor que uno Estos números Se deben dividir de forma exacta ¿Qué significaba de forma exacta? ¿Qué es exacto? No tiene que sobrar ¿Cómo Jefferson? No tiene que sobrar ningún número Muy bien No tiene que sobrar nada Eso es exacto Me cabe justo Entonces Entonces de forma exacta Al numerador Y al denominador Es decir El resto debe ser Cero Ahí tenemos un ejemplo Si simplificamos por cinco La fracción Diez treinta y cinco Avos El diez y el treinta y cinco Están en la tabla del Cinco Del cinco Por lo tanto Puedo dividirlos por cinco Es una pillería ya Tengo que fijarme ¿En qué tabla están? Hay que escribirlo ¿De bien? No No Bueno Y ahí me va a caber justo Entonces digo Diez dividido cinco Me da dos Y treinta y cinco Dividido cinco Me da Siete Comprobemos ¿Cómo comprobamos? Multiplicando cruzado Diez por siete ¿Cuánto es? Setenta Setenta Y treinta y cinco Por dos ¿Cuánto es? Setenta 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 Por lo tanto ¿Son equivalentes? Sí Sí Son equivalentes O sea Simplificando Resulta Tenemos otro ejemplo Treinta y dos Cuarenta Avos El treinta y dos Y el cuarenta ¿En qué tabla están? En la de ocho En la del ocho Ya sí En la del ocho ¿En qué otra tabla pueden haber estado? ¿En qué otra tabla están el treinta y dos y el cuarenta? ¿En la del ocho? ¿En la del cuatro? En la del cuatro Están en la del cuatro y están en la del ocho Pero aquí se fue por el caminito más corto ¿Ya? Podemos tomar cualquier camino Ahí lo vamos a ver en ejercicio Y lo dividió El treinta y dos ¿Qué número multiplicado por ocho me da treinta y dos? Cuatro Y el número multiplicado por ocho me da cuarenta Es cinco Atención con este término Fracción irreductible La fracción irreductible Es cuando no puedo seguir dividiendo Ya el número de arriba y el de abajo No tienen un divisor en común ¿Ya? No están en la misma tabla Por lo tanto ahí quedó irreductible En el ejercicio que sigue Veinte veintiochoavos Lo podía dividir por cuatro A ambos Porque el veinte y el veintiocho Están en la tabla del cuatro ¿Qué número multiplicado por cuatro me da veinte? Cinco ¿Y qué número multiplicado por cuatro me da veintiocho? Siete El cinco y el siete ¿Están en la misma tabla? No No ¿Puedo dividirlos por algún número de forma exacta Al cinco y al siete Que sea el mismo número? No No ¿Verdad? No puedo Por lo tanto quedó irreductible No puedo seguirlo dividiendo Al lado hay otro ejemplo Del mismo veinte veintiochoavos ¿Ya? Lo está mirando ¿Verdad? Sí tía Atención niños Porque esto es complicado Yo sé que es difícil Pero necesito que lo aprendamos hoy día Atención Aquí se fue por el caminito largo Dijo puedo El dos Puede dividir al veinte Y puede dividir al veintiocho ¿Qué número multiplicado por dos me da veinte? El diez ¿Qué número multiplicado por dos me da veintiocho? Catorce El diez y el catorce Lo podía seguir dividiendo Por lo tanto sigo dividiendo Por dos El dos dividido diez me da cinco Y el catorce dividido dos me da siete Se dan cuenta que llegamos al mismo resultado Pero por distintos caminos Pero por distintos caminos Queda irreductible porque ya no se puede seguir dividiendo Hasta ahí ¿Se entiende lo que estoy hablando? Emiliano ¿Préndame la cámara? Sí ¿Se va entendiendo lo que estoy hablando o no? Sí tía Sí tía Vamos a ver ejercicio ahora Atención Lo vamos a ir haciendo juntos Y yo le voy a dar el espacio para que usted lo copie Ponga como título ejercicio de simplificación Rápido en el cuaderno ¿Le ponemos objetivo o sin objetivo? No, no, así nomás Después copian el objetivo de la guía ¿Ya? ¿Ya me puse un espacio para arriba poner el objetivo? Sí Ya, entonces ¿Qué guía quiere decir tía? Pongan ejercicio de simplificación Listo tía Ejercicio de Ya, entonces el primero es 10 35 años Lo van a hacer Yo lo hago aquí primero y después ustedes lo copian Para que lo vamos haciendo juntos ¿Ya? Bien Disculpe tía Niños recuerden que cada numerito tiene que ir en un cuadradito del cuaderno Ordenadito Ya, como vamos a simplificar Estamos listos ¿Verdad? ¿Todos me están mirando? Sí tía Sí, tía Sí ¿Sí? Sí Listo, perfecto Entonces como todo me está mirando Yo me quedo tranquila Ya El 10 y el 35 Me pregunto ¿En qué tabla están? ¿O por qué número yo lo puedo dividir de forma exacta a ambos? Recuerden que es el mismo número Un 5 ¿Por él? Levanten la manito de Zoom ¿Ya? Ya Porque como no los veo a todos Bueno, la tía Katy lo está viendo a todos Pero yo no Entonces Alexis ¿Por el 5? Por el 5 ¿Verdad? Por el 5 Entonces yo aquí voy a dividir Por 5 Listo Entonces yo ahora Divido ¿Ya? Encontramos que el 10 y el 35 Están en la misma tabla Dijimos que la del 5 Entonces yo ahora voy a dividir El número de El numerador Que es el número de arriba El 10 Dividido en 5 O la pregunta que a mí me gusta ¿Qué número multiplicado por 5 me da 10? Jefferson 2 2 Muy bien ¿Y qué número multiplicado por 5 me da 35? O 35 dividido 7 ¿Cuánto es? Alexis 7 7 Bien Listo Pregunto ¿Puedo seguir dividiendo? El 2 y el 7 ¿Se encuentran en la misma tabla? No 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 Por lo tanto ¿En qué fracción quedó? ¿En una fracción? ¿Cómo le llame yo delante? Si no puedo seguirla dividiendo Porque ya en este caso ya no puedo Quedó chiquitita Se llama irreductible Irreductible Pero no es fracción F Bueno ¿Cómo que le llame? Listo ¡Cópielo rápido! Ya lo copié Le ponemos también ahí Irreductible Por supuesto Ya quedó irreductible Por lo tanto Irreductible significa Que no puedo seguir la dividida Ya tía Listo Listo Escuchemos Listo tía Ya Listo tía Listo tía Perfecto Vamos con la siguiente Copiamos la siguiente Todos copiando 3 sextos 3 sextos Ya Ahora No copié nada más Y toma atención Listo Le pregunto a La Fran Fran Prende el micrófono Fran ¿Qué me pregunto yo ahora? ¿Qué pregunta me hago? ¿Qué pregunta me haré Para resolver O para saber Para poder simplificar El 3 sextos? ¿Qué es lo que hago primero? Si no sabe Dígame tía No me acuerdo ¿Ya? No me acuerdo Ya Fran Lo primero que hago Es decir Me digo ¿En qué tabla Está el 3 y el 6? ¿Qué número Divide al 3 y al 6? De forma Exacta Recuerden que dijimos Que exacto Era Que no tengo resto Fran Le vuelvo a preguntar ¿En qué tabla De multiplicar Está el 3 y el 6? ¿Qué hago decir yo? No La tabla del 9 No Estoy preguntándole a la Fran Fran ¿En qué tabla Está el 3 y el 6? La tabla Del 9 ¿El 3 Está en la tabla Del 9? No 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 ¿En qué tabla Está el 3 Y el 6? Demis La tabla Del 3 En la tabla Del 3 ¿Se dan cuenta Por qué Es importante Saberse las tablas Y ojo Yo sé que hay mamás Que están ahí atrás Y esto es para las mamás A esta altura Las tablas Tienen que ir así Rapidito Y eso Lo muestra la práctica Por lo tanto Yo también he sido majadera Con eso De las tablas Pero no No hacen como vista gorda No se las aprenden No Y yo no voy a parar Yo Esta es la única clase De simplificación Yo tengo que seguir Con el contenido Aquí Tiene que haber Ayuda desde la casa La clase pasada Que desde hoy día Yo iba a empezar Para tomar control De tabla En la tutoría De la tarde Porque ya Es muy No Porque la tabla Tiene que ir rápido Inmediatamente El 3 y el 6 Está en la tabla El 3 ¿Ya? ¿Y menos Aprendérmela en la casa También? Por eso Necesito ayuda de la casa No es una crítica Pero Necesitamos ayuda de la casa Las tablas son Tercero básico Por lo tanto Ya con 3 años pasados Esto tiene que estar así Rápido Rápido ¿Ya? Porque la única forma Es simplificar y dividir No hay otra Entonces Le pido Esa colaboración Diaria Y última vez Que le digo Al Emiliano Que me prenda la cámara Al Jefferson Entiendo Porque la única manera Que porque No tiene conexión Y está Y se cae Acá rato Y aquí misma Lo vemos Y está participando Y Emiliano Te dije Sácate el gorro Siéntate bien Y quiero ver bien Esa cámara Endereza la cámara Porque vemos El techo de tu casa No tu cara Ni el cuaderno Aquí Actuamos desde el respeto Así que Por favor Listo Como bien Dijeron Por ahí Está en la tabla Del 3 Por lo tanto Como está en la tabla Del 3 Inmediatamente Sé que es divisor Porque la multiplicación Está unida A la división ¿Si? Entonces digo Atención acá ¿Cuánto es 3 dividido en 3? ¿O qué número Multiplicado por 3 Me da 3? 1 Muy bien ¿Y qué número Multiplicado por 3 Me da 6? Por 2 El 2 ¿Verdad? El 3 en el 6 Dos veces Pregunto El 1 y el 2 ¿Lo puedo seguir dividiendo? ¿O ya quedó irreductible? Irreductible Quedó Irreductible Ya no puedo Seguir Viviendo Perfecto Ya Copien rápido Para que va a partir Con el siguiente Listo Listo El que ya entendió Y puede desarrollarlo Solito Vaya haciéndolo Al tiro Listo Te manda el resultado Por el chat Ya Para que vayamos avanzando Solitos Así Calladitos Nosotros Ya Yo sé por ejemplo Que el Jefferson Entendió Supe Ya El Alexis También Porque han ido Participando Los que entendieron Vayan haciéndolo solos Y nos mandan la respuesta Por el chat ¿Ya? Lo primero que me pregunto Voy a ir haciendo la introducción Y usted lo va haciendo solito ¿En qué tabla se encuentra El 4 y el 24? ¿O por qué número Puedo dividir El 4 y el 24 Que sea de forma exacta? Sí, escucho como una Una suspiración Alexia Apaga tu micrófono Por favor Y no se dice Suspiración Se dice Suspiro Escucha un suspiro Lindo Y también Joaquín 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 También apaga el micrófono Ya Escuchamos tu poste Ya Hay algunos que ven Que están hablando Vayan resolviendo Entonces Me pregunto Primero ¿Por qué número O en qué tabla Está el 4 y el 24 O por qué número Puedo dividir El 4 y el 24 Que sea de forma exacta Que no les sucede nada Recuerda que Es el mismo número Háganlo solito Háganlo solitos ¿Cómo van? Yo ya terminé tía Mande el resultado Por el chat Privado Pero Directo A la tía No me dejó Ya Ya pero recuerden que Espera tía Espera tía Que me equivoqué Que tienen que ponerme Los dos números Porque yo divido El número de arriba Y divido El número de abajo Sí tía Es que ¿Cómo se llama Sin creer A Petric ¿Ya? Entonces Jefferson no De mí tampoco Y al darte Le falta un número Recuerden que Numerador y denominador Yo tengo que dividir El de arriba Y el de abajo Ya no es conmigo ¿Ah? Ya no de ahí No es conmigo Tía ¿Cómo lo pongo? Por ejemplo La del Sí Lo póngame El primero Abajo Escríbanmelo al ladito Nomás Ya Escríbanme los dos No me llevo A entender Que el primero El de arriba Y que el segundo El de abajo Dice la tía Que no Le mandó Un clima Y que el segundo En clase Entonces Pregúntale a ti No hay No hay Se supe En clase ¿Dónde está eso? Lo mandó Un clima No lo recién Yo no lo he visto Se tu clima En clase Y tú Le aguantas Voy a cambiar La prueba Entonces Voy a cambiar La prueba Entonces Voy a cambiar La prueba Déjame llamar Mauricio Voy a llamar Titi Me lo has mandado Tres meses Sigue tú Aquí También Esta cuestión Se me quedó Pegar El teléfono Ya Va a llamar Va a llamar La tía Karina Al tío Mauro Ya tía Sigamos nosotros Ya está bien Entonces No puedo mirar Porque hoy A mí me cuesta Tanto con el computador Ya ¿Por qué número Vamos a dividir O a simplificar El 4 y el 24? ¿En qué tabla está? Por el 4 Por el 4 Muy bien Lo vamos a dividir Por el 4 Ya ¿Y cuánto me daría? ¿Cuánto me da 4 dividido en 4? 1 1 1 1 Arriba Y un 6 abajo 1 arriba Y 6 abajo Muy bien Muy muy bien Chicos A mí me cuesta Trabajar en el computador Ustedes saben Pero yo También ustedes saben Que yo le pongo Cualquier ¿Cierto? Ya El 1 y el 6 ¿Se puede seguir Simplificando? No No ¿Por algún número? Los dos Recuerden que el numerador Y el denominador Se tiene que simplificar Entonces ¿Es irreductible o no? Es irreductible Sí Irreductible Muy bien Ya chiquillos Copiarla rápido Mientras Busco yo El otro ejercicio Yo la hice Si yo la estaba haciendo Solo esa Ya Vamos con el siguiente ¿Te la hice? Yo también Vamos con el siguiente Ya Escribos 5 35 Avos Ya Vamos todas Haciéndola Copiándola 5 35 Avos Y vamos a ver Por qué número Tenemos que Simplificarlo Por el 5 Por el 5 Por el 5 Por el 5 Los dos se pueden Recuerden que los dos Los dos tienen que hacerse No solamente el de arribita El numerador Y el de arriba Los dos se pueden Sí 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 Y por cuál número Me dijeron Por el 5 Por el 5 Por el 5 Muy bien Ya Por el 5 5 Y cuánto Y cuánto Me da 5 Dividido En 5 Arriba Y abajo 7 Arriba Arriba Oye yo estoy intentando Hacer Como la tía Karina Ya Un 1 Y un 7 ¿Cierto? Y abajo un 7 Pregunta Pregunta Este es un 7 Es irreductible O no lo es No es Es irreductible Es irreductible ¿Por qué? Porque no se puede Seguir simplificando Ya Vamos copiándolo Mientras Escribo el siguiente Vamos Como avión Pero ahora Lo van a hacer Ustedes solitos Ya Dígame ¿Listo? Un 7 Un 6 ¿Cómo? Un 7 En vez de un 6 Puso un 7 Y estoy mal Ay no debe ir Un 6 Sí Me equivoqué No Está bien Está bien Está bien Está bien Vamos Vamos con el siguiente Pero todos calladitos Los van a hacer En silencio ¿Ya? Para darle tiempo A los compañeros Que les cuesta Un poquito más Ya Dígame amor A mí lo único Que me cuesta Es las de abajo Los de arriba Me lo sé todo Es que el de arriba Y el de abajo Tienen que ser Por el mismo Se divide Exacto Entonces es difícil Encontrar un número Que sea divisible Los dos Tanto el numerador Como el denominador Por eso es importante Ver en qué tabla están Por eso es importante En qué tabla están Y además Saberse las tablas ¿Sigo? 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 ¿Sigues tú? ¿Sigo yo? Ah Lo estaba haciendo Íbamos como avión Mira Íbamos mejor que el sol Pero ahora están solitos ¿O no? Sí Tía ya terminé Ya terminé Mándemelo por el chat Mándemelo por el chat A ver Alexis Déjame Muy bien Alexis El juez Tía yo también Se lo envié Tía yo también Se lo envié ¿Quién es? Tía yo también Se lo envié Bueno que dice Dante Dante Y el Joaquín Catejo Tiene una duda Dice tía 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 Voy en José Aguirre Perdón Ya Chicos se cambia la prueba Para el miércoles 19 Ah ¿Cuándo tía? Miércoles 19 ¿Pero ya el miércoles Se puede? Es que sí Pues se supone Que esta semana Son los cambios ¿No? Y a ti tía El 19 ¿No? ¿Cierto? Sí Sí Esas semanas Son los cambios Nomás Y el lunes Nada más Ya Voy aquí 16 Tía Tía Karina Demis Me tienes que dar el resultado Jefferson No Tía Karina Está mala Jefferson Fran y Claudia Está correcto Tía está bien El que le envié En delante yo Demis Está buena Tía está bien ¿Ves? Está bien Está bien Está bien Vamos bien Vamos bien Ya Tía Karina Antes Sí Vamos bien Josefa Dígame ¿Para cuándo se cambió la prueba? Para el día Miércoles 19 Igual le voy a mandar la información A un apoderado Así que estén tranquilos ¿Ya? Ya tía Tía Dígame Lo único que no entiendo Es la de abajo El 7 No me Es que tení que Dividir 35 Dividido En 5 ¿Qué número multiplicado por 5 Me da 35? Y es 7 7 por 5 Es 35 7 por Ah Tengo que ver El resultado Con 5 Que me da 25 30 Ah sí Por el de abajo 5 ¿Qué número multiplicado por 5 Me da 25 Claro Ah ya 5 ¿Te dimos la respuesta? Sí Ya tía Dele nomás Porque yo creo que va Ya Listo Entonces ¿Quién es divisible? ¿En qué tabla están? 1 ¿En qué tabla están? La del 5 El 5 Entonces Ambos los divido Por 5 Y pongo aquí El Es igual ¿Dónde está El es igual? Ah Ahí Listo 5 dividido en 5 ¿O qué número Uno arriba Tiene que ir el 1 arriba Y el 5 Y el 5 abajo Y el 5 Denominado ¿Quedó irreductible? ¿Sí o no? Sí Porque ya no podemos Seguir No siento Dividiendo Perfecto Perfecto Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Y vamos con la siguiente Esta me gusta a mí Porque tiene Esta 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 tiene distintos caminitos Así que Vamos a ver Por qué caminito lo hace Vamos solitos Seis doceavos Listo tía Vaya mandando los resultados ¿Está bien tía? Lo mandó al chat Sí Te la voy al tiro A verlo Demi ¿Está bien? Bien Emiliano Bien también Hoy vamos Súper Súper Me siento orgullosa De ustedes Vamos Tía ¿Cómo se hace Para enviarle el resultado? A ver si está bueno Se quita los tres puntitos Ya Y tenés que apretar Chat Y ahí ponés Escuchemos que te sale Enviar a Y apretá el proceso de arena Ah, gracias No Profe, Katy ¿Cierto? Mi corazón Gracias 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 Gracias. 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 Vamos, vamos. Yo también estoy viendo el canal. Si alguien quiere escribirme a mí, también puede hacerlo. Tía, se escucha algo fuerte. Sí, una respiración. Pero no le toma atención, ¿ya? ¿Tía? Sí. ¿Cómo se llama la pregunta? ¿Cuál es la otra? La que viene después del 6-12. Sí. Sí, ahí se lo envié. Sí. 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 Gracias. 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 Martina, hay que revisar, ¿ya? Revisa, revisa Martina, por favor, ¿ya? Aquí hay distintos caminitos, ¿ya? Podría tomar tres caminos. La Claudia con la Francia tomaron un caminito los raros. Ya, la Fran con la... Ya, hay distintos caminitos, pero todos llegamos al mismo resultado, así que voy a hacer los distintos caminitos, ¿ya? ¿Sí? Hoy me quedan cinco minutos, ya. Fran y Claudita, díganme, ¿por cuánto lo hicieron ustedes? Por tres. Por tres, ya. Tía, ¿yo lo hice por otro? Está bien, si lo hizo por otro también está bien. ¿Cómo lo hice por cinco caminos? Bien, Claudia, Fran. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto le dio en tres? Dos cuartos. Dos cuartos, muy bien. Aquí, atención el resto porque esto nos sirve mucho, miren. Dos cuartos. ¿Puedo seguir dividiendo, Franny? ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Sí. ¿Podemos seguir simplificando? Perfecto. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto podíamos seguir simplificando, chicas? Por dos. Ya, bien. Por dos. ¿Verdad? ¿Cuánto nos dio de resultado, Fran? Es que eso le faltó. ¿Eso le faltó? Sí, llegaron hasta el dos cuartos. Ya, pero ¿podemos seguir simplificándolo? Ya, yo hice otro, pero... Y me dio... El dos dividido en dos me da... Me da uno. Uno. Después el dos. Dos. Abajo el toro. ¿Podemos seguir simplificando? No. No, por lo tanto, ahí ya quedó, ¿no es cierto? Y reducible. ¿Cuál otro caminito había? El del seis. El del seis. Es un caminito rápido, ¿verdad? Que está muy bien también. Cualquier caminito está bien. Y este lo podemos dividir, como bien dijeron... Por seis. Por seis. Ya, lo podemos dividir por seis. Bien. ¿Cuánto me da arriba el numerador? Uno. Y abajo el dos. Y abajo el dos. El numerador, entonces... El medio. El seis dividido en seis me da uno. Y el doce dividido en seis me da... Dos. Por lo tanto, llegamos al irreductible. Nos va a pasar con muchas fracciones, que puedo llegar por distintos caminos, pero siempre tiene que quedar irreductible. O sea, que ya no lo puedo dividir más. Fran y Claudia, ¿a ustedes les pasó eso? Que les faltó seguir transformándolo en irreductible. ¿Ya? Pero hay que seguir haciéndolo. Viendo en qué tabla está el numerador y el denominador. Ya. Miren, ahora necesito que rápidamente... Le saquen un pantallazo. Le saquen un pantallazo a estos ejercicios que están acá. Hay algunos que están repetidos. Esperemos un poquito. Esperemos un poquito. Hay unos que están repetidos. Sáquenle un pantallazo a estos ejercicios que yo tengo acá. Tía, pero nosotros ya... Nosotros hicimos hasta el seis doceavos. Nosotros hicimos hasta el seis doceavos. Nosotros hicimos todo esto. Hay unos que están repetidos. Los que están repetidos no lo hagan. ¿Ya? Nosotros hicimos esos. Y hicimos esos. Llegamos hasta ahí. Ustedes tienen que terminar los demás. Miren la instrucción. ¿Le sacaron el pantallazo? Ya. Ya, ¿sacaron la foto? Tía, no pude sacarlo. No tengo el teléfono acá. Ya no importa. Yo igual voy a mandarlo al grupo. ¿Ya? Yo le voy a mandar al grupo. Entonces, usted tiene de aquí hasta mañana. Para hacer todo este ejercicio. Lo va a hacer en el cuaderno. Le va a sacar la foto. Y se lo va a mandar a la tía Catery. Yo le voy escribiendo para ir recorriendo. Ya, uno por uno. ¿Por qué? Porque es la única forma que tengo de saber que aprendió. Porque la guía en la tarde, usted la hace con la tía Catery y con los compañeros. Entonces está perfecto. Pero yo necesito saber si usted aprendió o no. O en qué se equivocó. Para que nosotros podamos corregir. Dante, dígame. ¿Todos esos tenemos que hacer los que marcó o esos fueron los que ya hicimos? No, los que yo marqué fue los que ya hicimos. Ah, ya. ¿Ya? Todos los demás los tienen que hacer ustedes solitos. Y recuerden que tiene que quedar irreductible. Y mandarlo a la tía Catery y le sacan una foto al cuaderno. ¿Todos tienen que quedar irreductibles? ¿Cómo? ¿Todos tienen que quedar irreductibles? Todos los tienen que quedar irreductibles. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Tienen de aquí a mañana. Bueno. Pero tía, si vamos a hacer tiempo. ¿Hasta qué hora? Sí, hasta qué hora. ¿Hasta qué hora acá? A la hora que quieran, chiquillos. Yo de verdad que no tengo problemas por mañana. Mañana. ¿Ya? Entonces, así nosotros vamos revisando uno por uno. Y vemos que de verdad aprendieron todos. Es la única manera que tenemos de asegurarnos. ¿Ya? ¿Sí? Es fácil hacerlo. Ahora, lo último que quiero decir. Como la prueba se cambió, tienen hartos días para estudiar. En internet hay juegos de simplificación. Hay juegos de fracciones. Pongan juego interactivo de fracciones. Y ahí usted va a aparecer y así también pueden estudiar y se hace más divertido. Les mando un abrazo grande. Estén muy bien. Les mando un abrazo. Chao, chiquillos. Confío en que van a estudiar. Voy a mandar el power. Cópienlo de la clase de hoy día. Y que tengan una buena semana. Chao. 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 Chao, profesora. Una pregunta. A las dos y cuarto tienen clases. Ahora, a las dos y cuarto, a las, ¿a qué? A las dos. No, la clase de hoy día. Tienen clases de ciencia. Ahora les toca a las 12 y 15. De ciencia, el grupo uno y el grupo dos. Chao. 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 Chao.